La compañía tecnológica Roach Band Choices realizó un experimento para determinar qué película de terror era la que más calpitaciones por segundo causaba en el espectador. Para dicho experimento eligieron a varias personas quienes tenían que ver las distintas películas de terror en pantalla junto a un monitor de frecuencia cardíaca, el cual revelaría qué película les causaba más temor. El ganador del filme más aterrador fue la película de siniestro con un promedio de 86 latidos por minuto. La película se trata sobre un escritor que se muda con su familia a una nueva casa y allí encuentran varios vídeos caseros sobre asesinatos y a raíz de esto varias situaciones sin explicación comienzan a sucederles a él y a su familia. Para ti cuál fue la película de terror que marcó tus miedos. Si te gustó el vídeo compártelo y activa la campana para no perderte mi contenido. Hasta entonces nos volveremos a ver en el siguiente vídeo de Señal Desconocida. contigo en este vídeo postulando. � cake